Soy Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Comité Directivo Nacional de Encuentro Social. Estamos muy entusiasmados con la iniciativa de Voto Informado. Sin duda alguna, será una herramienta muy importante para la jornada electoral el próximo 7 de junio. ¿Por qué importante? Porque va a ayudar a la ciudadanía en nuestro país a informarse de las propuestas de los partidos políticos. Ha llegado el tiempo que cambiemos las cosas, que no solamente sean despensas o programas sociales o incluso dinero en efectivo, lo que determine el voto de los mexicanos. Lo estamos diciendo en muchos lugares, agarren lo que quieran, pero infórmense, vean cuál es la propuesta de su diputado, vean quién es la persona que los va a representar en la Cámara de Diputados y escuchen las plataformas y las ideas de los partidos políticos nuevos. Ya sabemos que todos los partidos siempre nos van a decir lo mismo. Ahora queremos levantar a una nueva generación de políticos en nuestro país que viniendo de la ciudadanía, que siendo gentes comunes y corrientes, busquemos el apoyo ciudadano. Por eso les pedimos que revisen el portal de Voto Informado y que todos los materiales que está haciendo la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM sean consultados porque seguramente se llevarán grandes sorpresas al comparar las propuestas de todos los partidos políticos.